Kikosis es una presentación de Superautos Dora Jueves 21 de septiembre Estamos haciendo su programa habitual de lunes a viernes Kikosis, que como ustedes saben, lo pueden ver en mis redes arroba Kiko Bautista, Kiko es K-I-C o no es con doble K y en nuestra plataforma en Youtube que es Kikosis TV por supuesto estamos en el venezolano allá en Miami en el canal 81 en Comcast siempre bajo la grata compañía de Carla mi amada Angola y el señor Carlos Acosta en su programa a los buenas noches dicho esto, arranquemos pues vamos a darnos a titularazos limpios como se dice para analizar, para analizar porque esto nos sirve de ilustración pero también para meternos en los temas el gran tema la elección que dentro de menos de un mes ya faltan cuantos veinte y pico días pues arrojará un nuevo cuadro político ya la primaria lo arrojó y ahora vamos a esa gran batalla comenzó la distribución del material electoral en todo el país el CNE va peor que antes el CNE está fundido viene el motor como los motores de Maduro todo fundido entonces bueno no hay tinta indelebre todavía no han dicho si vamos a tener cambios debido a las primarias con las tarjetas y los candidatos y anda bueno moviendo de aquí para acá arreglando las cosas para que Maduro salga victorioso cosa que pareciera imposible hoy dicen entramos a luz en Margarita esta no es parte campaña que ADENO ha ido a estas reuniones del diálogo porque no debe haber ninguna de esas reuniones hasta que no haya culminado el proceso electoral de gobernador porque el gobierno lo que está buscando es pescar entre los revueltos y ahora anda bueno contando versiones del diálogo a diestra y siniestra para que los sectores radicalizados de la oposición entren en shock y no voten bueno el tema clave es que ahora yo lo dije ayer el radicalismo abstencionista anda que es que estamos negociando en la ANC el reconocimiento de la ANC Henry Ramos dijo no eso no está planteado hubo una declaración yo la aclaré ayer sobre el noticiero digital del subsecretario de Acción Democrática ¿cómo se llama él? Neyland 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 Morales que ya él aclaró que no es así pero los abstencionistas andan furibundos excitados casi que se masturban porque descubrieron una nueva trampa trampa estimulada por Maduro Maduro ayer la agarró con Henry Falcón le dijo bueno que él era amigo y lo iba una vez que perdía le iba a nombrar embajador en Colombia y Henry Falcón le respondió duro bueno pero está claro que Maduro lo que quiere es enredar y está utilizando todo lo que puede porque sabe que esta elección de gobernadores la va a perder la tiene perdida entonces lo que quiere su única posibilidad es que los abstencionistas lo ayuden y los abstencionistas seguramente lo ayudarán porque ahorita están muy excitados pero yo espero que se les pase que entiendan que lo ha dicho claro Luis Florido que va a ser el vocero de la mesa en el diálogo que hasta ahora lo que se está haciendo es nombrando los seis países que van a servir de garante y restableciendo la agenda que eso no ha pasado de ahí claro se sabe que el gobierno pidió reconocimiento de la ANC y un acuerdo sobre la guerra económica y el tema económico mientras la oposición sí insiste en el cronograma electoral reconocimiento de la asamblea ayuda humanitaria y liberación de peso de manera que ese es el cuadro no debe por ahí leí una aclaración del presidente de gana diciéndole pidiéndole a la mujer que se retirara inmediatamente el diálogo no nos vamos a retirar del diálogo porque hasta ahora eso está comenzando luego viene respaldado por la comunidad internacional el día lunes y el martes y hasta hoy la ONU que ha sido escenario de debate ha tenido el epicentro en Venezuela se ha obtenido una gran victoria en cuanto a que todo el mundo le ha caído encima a Maduro Maduro es visto como el peor presidente de la tierra comparado nada más con los coreanos está compitiendo de ver quién gana y eso es producto de una política de la política de todo lo que ha pasado en los cuatro meses de lo que pasa ahorita y de las convocatorias de las elecciones de manera que a mí cada vez que me preguntan ¿cómo ves tú la cosa? y le digo bueno lo bueno es lo malo que se está poniendo pero además lo bueno es que pareciera que vamos a darle una derrota importante en la elección de gobernadores a Maduro que la gente poco a poco ha ido entendiendo pese a las debilidades de la MUD la incomunicación de la MUD que eso es fundamental y de producirse esa victoria en las dimensiones que esperamos una gran mayoría de las gobernaciones a favor de la oposición pues seguimos avanzando para que en el momento que se haga la elección presidencial en Venezuela se produzca el cambio vamos a seguir con los titulares aquí está nuevo obstáculo de amenaza a la MUD de caras regionales que es este cuento de que todavía no han dicho si van a cambiar o no los candidatos el CNE que es un instrumento de Miraflores pues sigue sin dejar duraron no sé cuánto tiempo para poner la fecha y todavía no han aclarado cómo es que se van a hacer estos cambios o sea que ahora como anularon la tarjeta de la MUD todas las tarjetas de los partidos que lograron validar tienen que llevar la cara del candidato para que así la gente sepa que esos son los candidatos a la oposición vamos a seguir tinta indeleble reubicación de centros ahí el CNE haciendo lo suyo Ramos lo cree que reuniones con el gobierno deben darse luego a las regionales yo estoy totalmente de acuerdo con Henry Ramos yo lo digo y muy claro hoy en todas las elecciones que damos Henry Ramos diciendo que no se va a negociar la ANC que eso ni siquiera está planteado que estamos en el preámbulo de las negociaciones así que abstencionistas por favor calma calma deténganse no se ahoguen en su propio en su propio como es en su propia salsa calma calma hay que derrotar a Maduro los escenarios de haber participación si hay una norma de votación son muy favorables a la oposición porque hay que lograr que la gente vaya a votar sigamos Ocaris pide a los opositores salir a votar el 15 de octubre y porque es fundamental pedirle a los opositores porque hay estados yo lo decía ayer hay ocho estados donde de producirse una extensión de 10% del del hábitat natural de la oposición de la votación que la oposición tiene y consolidada pues se puede impulsar una victoria de Maduro en esos estados porque están muy chiquitos son los estados que dependen del situado nacional y entonces bueno ahí pesan mucho las alcaldías la gobernación que es la que genera mayor empleo entonces hay que romper eso y para romperlo hay que hacerlo con convicción pero una fuguita ahí una debilidad y nos ganan porque aun cuando Maduro está débil aun cuando Maduro no pega una hoy el presidente de Uruguay declaró es que Maduro no se deja ayudar uno quiere ayudar pero él no se deja Maduro cree que con estas cosas que está haciendo metiéndole leña a la extensión en la oposición él va a ganar y va a salir bien pero no va a salir bien porque Maduro no entiende que el problema es él sus políticas económicas la manera en que se ha disociado del país ha perdido toda comunicación con el país y entonces sigue inventando fantasmas a ver si alguno de esos lo salva bueno vamos a seguir con nuestro análisis pero por lo pronto nos vamos al corte y ya estamos con todos ustedes somos Superautos Dora con las mejores ofertas en Carros de Miami financiamiento para todos sin social sin crédito con tan solo un down bajo todos califican y ahora con tres meses de garantía y tu primer cambio de aceite gratis te damos tu garantía por escrito ven estamos en el 5600 norwest 84 avenue del dólar visítanos en superautos dólar.com 786-953-0871 si te gusta te lo llevas Kikosis es una presentación de Superautos Dora jueves 21 de septiembre estamos haciendo su programa habitual de lunes a viernes Kikosis que como ustedes saben lo pueden ver en mis redes arroba Kiko Bautista Kiko es K-I-C-O no es con doble K y en nuestra en nuestra plataforma en Youtube que es Kikosis TV por supuesto estamos en el venezolano allá en Miami en el canal 81 en Comcaf siempre bajo la grata compañía de Carla mi amada Angola y el señor Carlos Acosta en su programa a los buenas noches dicho esto arranquemos pues vamos a darnos a titularazos limpios como se dice para analizar para analizar porque esto nos sirve de ilustración pero también para meternos en los temas el gran tema la elección que dentro de menos de un mes ya faltan ¿cuántos? 20 y pico días pues arrojará un nuevo cuadro político ya la primaria lo arrojó y ahora vamos a esa gran batalla comenzó la distribución del material electoral en todo el país el CNE va peor que antes el CNE está fundido viene el motor como los motores de Maduro todo fundido entonces bueno no hay tintín de lebre todavía no han dicho si vamos a tener cambios debido a las primarias con las tarjetas y los candidatos y anda bueno moviendo de aquí para acá arreglando las cosas para que Maduro salga victorioso cosa que pareciera imposible hoy dice que entramos a luz en Margarita en esta nueva esparta campaña que ADENO ha ido a estas reuniones del diálogo porque no debe haber ninguna de esas reuniones hasta que no haya culminado el proceso electoral de gobierno porque el gobierno lo que está buscando es pescar entre los revueltos y ahora anda bueno contando versiones del diálogo a diestra y siniestra para que los sectores radicalizados de la oposición entren en shock y no voten bueno el tema clave es que ahora yo lo dije ayer el radicalismo abstencionista anda que es que estamos negociando en la ANC el reconocimiento de la ANC Henry Ramos dijo no eso no está planteado hubo una declaración yo la aclaré ayer sobre el noticiero digital del subsecretario de acción democrática ¿cómo se llama él? Neyla 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 Morales que ya él aclaró que no es así pero los abstencionistas andan furibundos excitados casi que se masturban porque descubrieron una nueva trampa trampa estimulada por Maduro Maduro ayer la agarró con Henry Falcón le dijo bueno que él era amigo y una vez que perdía le iba a nombrar embajador en Colombia y Henry Falcón le respondió duro bueno pero está claro que Maduro lo que quiere es enredar y está utilizando todo lo que puede porque sabe que esta elección de gobernadores la va a perder la tiene perdida entonces lo que quiere su única posibilidad es que los abstencionistas lo ayuden y los abstencionistas seguramente lo ayudarán porque ahorita están muy excitados pero yo espero que se les pase que entiendan que lo ha dicho claro Luis Florido que va a ser el vocero de la mesa en el diálogo que hasta ahora lo que se está haciendo es nombrando los seis países que van a servir de garante y restableciendo la agenda que eso no ha pasado de ahí claro se sabe que el gobierno pidió reconocimiento de la ANC y un acuerdo sobre la guerra económica y el tema económico mientras la oposición si insiste en el cronograma electoral el reconocimiento de la asamblea ayuda humanitaria y liberación de peso de manera que ese es el cuadro no debe por ahí leí una aclaración del presidente de Gana diciéndole pidiéndole a la mujer que se retirara inmediatamente el diálogo no nos vamos a retirar del diálogo porque hasta ahora eso está comenzando luego viene respaldado por la comunidad internacional el día lunes y el martes y hasta hoy la ONU que ha sido escenario de debate ha tenido el epicentro en Venezuela se ha obtenido una gran victoria en cuanto a que todo el mundo le ha caído encima a Maduro Maduro es visto como el peor presidente de la tierra comparado nada más con los coreanos está compitiendo de quien gana y eso es producto de una política de la política de todo lo que ha pasado en los cuatro meses de lo que pasa ahorita y de las convocatorias de las elecciones de manera que a mi cada vez que me preguntan ¿cómo ves tú la cosa? y le digo bueno lo bueno es lo malo que se está poniendo pero además lo bueno es que pareciera que vamos a darle una derrota importante en la elección de gobernadores a Maduro que la gente poco a poco ha ido entendiendo pese a las debilidades de la MU la incomunicación de la MU que eso es fundamental y de producirse esa victoria en las dimensiones que esperamos una gran mayoría de las gobernaciones a favor de la oposición pues seguimos avanzando para que en el momento que se haga la elección presidencial en Venezuela se produzca el cambio vamos a seguir con los titulares aquí está un obstáculo de amenaza de ganas regionales que es este cuento de que todavía no han dicho si van a cambiar o no los candidatos el CNE que es un instrumento de Miraflores pues sigue sin dejar duraron no sé cuánto tiempo para poner la fecha y todavía no han aclarado cómo es que se van a hacer estos cambios o sea que ahora como anularon la tarjeta de la MU tienen todas las tarjetas de los partidos que lograron validar tienen que llevar la cara del candidato para que así la gente sepa que esos son los candidatos a la oposición vamos a seguir tinta indeleble reubicación de centros ahí el CNE haciendo lo suyo Ramos lo cree que reuniones con el gobierno deben darse luego a las regionales yo estoy totalmente de acuerdo con Henry Ramos yo lo digo y muy claro hoy en todas las expresiones que damos Henry Ramos diciendo que no se va a negociar la ANC que eso ni siquiera está planteado que estamos en el preámbulo de las negociaciones así que abstencionistas por favor calma calma deténganse no se ahoguen en su propio en su propio ¿cómo es? en su propia salsa calma calma hay que derrotar a Maduro los escenarios de haber participación si hay una norma de votación son muy favorables a la oposición por eso hay que lograr que la gente vaya a votar sigamos Ocaris pide a los opositores salir a votar el 15 de octubre y ¿por qué es fundamental pedirle a los opositores? porque hay estados yo lo decía ayer hay otros estados donde de producirse una extensión de 10% del del hábitat natural de la oposición de la votación que la oposición tiene y consolidada pues se puede impulsar una victoria de Maduro en esos estados porque están muy chiquitos son los estados que dependen del situado nacional y entonces bueno ahí pesan mucho las alcaldías la gobernación la que genera mayor empleo hay que romper eso y para romperlo hay que hacerlo con convicción pero una fuguita hay una debilidad y nos ganan porque aun cuando Maduro está débil aun cuando Maduro no pega una hoy el presidente de Uruguay declaró es que Maduro no se deja ayudar uno quiere ayudar pero él no se deja Maduro cree que con estas cosas que está haciendo metiéndole leña a la abstención en la oposición él va a ganar y va a salir bien pero no va a salir bien porque Maduro no entiende que el problema es él sus políticas económicas la manera en que se ha disociado del país ha perdido toda comunicación con el país y entonces sigue inventando fantasmas a ver si alguno de esos lo salva bueno vamos a seguir con nuestro análisis pero por lo pronto nos vamos al corte y ya estamos con todos ustedes somos superautos con las mejores ofertas en carros de Miami financiamiento para todos sin social sin crédito con tan solo un down bajo todos califican y ahora con tres meses de garantía y tu primer cambio de aceite gratis te damos tu garantía por escrito ven estamos en el 5600 north west 84 avenue del dólar visítanos en superautos dólar.com 786 953 0871 si te gusta te lo llevas maduro primero dijo que Donald Trump lo queríamos asesinar y ahora dice que es Julio Borges después de ir a aquel chapulín colorado que se yo sigamos con los titulares bueno es que en Venezuela la política se hace de una manera que bueno pues da para todo mauro Henry Falcón es mi amigo personal y uno de los promotores del diálogo claro maduro cree que así debilita a Henry Falcón en Lara que los sectores de oposición esos que registró la votación de Florido pues podrían abstenerse y anda jugando a eso de manera que hay que pillar que maduro ya no solo los laboratorios del gobierno sino el mismo está enfilado en dividir la oposición en generar zozobra en generar abstención así que guerra avisada nos mata a su lado lo vuelvo a decir sigamos maduro está bien chifrado dice Henry Falcón bueno que estoy en Venezuela pese a todas las cosas pero tiene su toque no su toque de locura como lo dijo Pepe Mujica sigamos Bueno, Alfredo Ramos pidió no desmayar en la lucha por Venezuela, el alcalde del municipio de Irribarren expresó su apoyo a la candidatura de Henry Falcón. Bueno, así es, Henry recibe el apoyo de Alfredo, que es el alcalde de Irribarren, que está preso y lo hace en el momento en que Maduro empieza a fregar y a tratar de generar sus obras. Ahora, Alfredo, que es un integrante de la educación de los más respetados y queridos, deja claro que no nos prestamos a la maniobra. Sigamos. Aquí está Roberto Picón, tras 90 días de preso, hay que exigir su libertad, no hay que dejar a Roberto allí preso. Hay una campaña, vamos a sumarnos a ella, pidiendo la libertad de Roberto Picón. Yo insisto siempre en recordar a Vilca, que está preso ahí en el Sevin, a Vilca Fernández y a John Goycochea, y a todos los demás presos, que no hay que olvidar. Recordarlo siempre, no podemos, bajo ningún concepto, olvidarnos de que hay unos ceroes, hay unos luchadores presos por dar la pelea, y que la solidaridad siempre es importante, porque es una característica de la oposición, ser solidario. Sigamos. Venezuela enfrentará una crisis por falta de gasolina, advierte Iván Freistes. Él es el dirigente sindical y está en un audio en las redes donde él explica qué es lo que está pasando y por qué no tenemos gasolina. Bueno, porque es un gobierno tan desastroso que ni gasolina, en un país donde el petróleo es la principal fuente de ingreso. Qué cosas, ¿no? Llegamos. Largas colas se mantienen en el país ante escasez de combustible. Bolívar, Trujillo, Meria, Margarita, Maracaibo, Táchera, no hay gasolina en ningún lado. Después Maduro dice que la tienen cogida con él. Él la tiene cogida con los venezolanos, ¿qué te hemos hecho, Maduro, para que permanentemente nos maltrate? Ni la gasolina, pues puede surtir. Sigamos. Brasil enviará emisarios a Venezuela para evitar más impagos de la deuda. Bueno, que la cosa se le está poniendo fue a Maduro. Porque los chilenos, los chinos, los brasileños, todo el mundo, donde nos metimos a hacer negocios, nos están reclamando que paguemos. Ay, ay, ay. Eso es resultado de las sanciones, como no, de los errores. Es política de Maduro. Y al final de cuentas de algo tan elemental que Maduro pretendió quitarse encima el billete de 100 y no lo logró. Ni siquiera quitarse el billete de 100 lo pudo hacer. Total, está más vivo que nunca. Sigamos. Venezuela emitirá nuevo billete de alta denominación. Ahí está Guerra, José Guerra, nuestro diputado, que trabajó en el Banco Central durante muchos años, hablando de billetes de 20 y 50 mil y 100 mil. 100 mil, 200 mil, unas cifras grandes. Bueno, porque el nivel de las personas es así. Usted va a comprar lo que sea, como todo es tan caro, entonces si pone billetes de 500 ya es un fajón. Imagínense usted que un poco de leche cuesta 80 mil bolívares. Si se pone a pagarlo con billetitos, bueno, son un montón, en su caso un maletín. Ahora tenemos que ir a mayores denominaciones. Y la gente se le olvida que a la moneda venezolana no se le quitó 3-0. Que a veces cuando uno paga por un chocolate 12 mil bolívares, está pagando 12 millones de bolívares. Mayor fracaso económico que es imposible. Digamos, digamos, después se queja, ¿no? La proporción de niños desnutridos evaluados por cáritas pasó de 54% a 68% en cuatro meses. Los niños que no son culpables de nada, que son el futuro del país, son los que más padecen. De esta desastrosa administración que ha hecho que Venezuela, uno de los países más prósperos, de mayor riqueza del continente, sea ahora visto como el mal ejemplo. Venezuela hoy, esa comparación con Corea, no nos hace pero ningún beneficio. Porque coloca a Maduro casi como el dictador más odiado del planeta en este instante. Ahora, ¿de quién es culpa eso? Él dice la oposición, el otro, el otro. No, Maduro, eres tú. Es tu gestión de gobierno. Es la manera en que enfrentas con la ANC a quienes piensan distinto a ti y a puras amenazas. Es la prisión, es toda esta cosa horrible que forma parte de un discurso en el cual nunca se reconoce ni que hay problemas, ni que hay adversidades, ni siquiera que hay presos políticos. Es Maduro el responsable de todo eso y a él tenemos que castigarlo, derrotarlo en las elecciones de gobernadores para que Venezuela obtenga la ratificación de su mayoría, para que la comunidad internacional entienda que no estamos hablando ni mintiendo ni hablando baja, sino que estamos diciendo la verdad. Este es un país inviable en manos de esta gente y que hay que buscarle una nueva dirección para sacar el país adelante. Vamos ahora a culminar el programa de hoy, porque nosotros somos talentosos. Este es un país de talentos, no solo en la historia con Bolívar, Sucre, etc. O en la actualidad con nuestros futbolistas, con Miguel Cabrera o con tantos otros. Indudamente tenemos uno de los talentos más extraordinarios. Indudamente la pesada que Maduro le sacó la silla porque al final se pronunció por esta crisis y dijo qué es lo que pensaba. Pero vamos a ver el mambo de Pérez Prado, con una nota final agradable, la interpretación que hace Dudamel y la emoción que produce. Así me imagino yo el día que le ganemos a Maduro. Ahí está para ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por estar con nosotros y mañana volvemos con nuestros análisis, las noticias. Y así todos los días hasta que Venezuela sea libre y entonces no solo estemos en redes, yo me imagino dirigiendo el Canal 8. Kikosis es una presentación de Superautos Dólar.